Muchas gracias, señora presidenta. Podemos estar de acuerdo, sin que sirva de precedente, en algunas de las cosas que plantea Ciudadanos. Podemos estar de acuerdo. Pero esta inocencia cuasi-seráfica con la que algunos han defendido la despolitización, pues ¿qué quieren que les diga? Mire, para Ciudadanos, ustedes en el 2016 hicieron presidente a Mariano Rajoy. Tuvieron dos años hasta que esta Cámara votó la moción de censura para hacer cosas. Necesitaban sus votos. Y yo creo que hicieron bien poco para revertir esta situación. Y que ahora presenten una moción me parece bien, me parece legítimo. Pero, en fin, entonces tenían capacidad de hacer e hicieron poco. Y, mire, lamento que sea usted quien haya presentado, quien haya salido así, que sea su primer día. No sé, había personas que llevan mucho tiempo en esta Cámara que probablemente no han querido salir a defender esto. En fin, lo del PP es de una hipocresía que, bueno, es que más cara que un sac de chavos que decía mi abuela. Cambiaron la mayoría absoluta de la ley de radio y televisión para poder meter a un señor que congeñaba con el PP y que, además, alardeaba como presidente de radio y televisión, que votaba al PP y seguiría votando al PP. Ahora que vengan y que sean los más cambiadores de la ley, en fin. Han tenido portavoces del Senado que se han managloriado de que habían colocado a los suyos en el Consejo General de Poder Judicial. O incluso un ministro que decía que el fiscal te lo afina. Es decir, el mangoneo que ha tenido el PP dentro de todos los órganos y que ahora vengan aquí como si, en fin, aterrizaran de nuevo. Acabo. Creemos, sinceramente, que hay que mejorar el sistema de elección. Pero yo no me quedaría enteramente tranquilo si fueran los jueces los que se eligieran entre ellos. Y lo digo con toda convicción. Entendemos que ha de ser un sistema más transparente y más plural. Señor Valdubi, tendría que terminar, por favor. Creo, sinceramente, que la última parte donde se tienen que traer aquí algunas cosas, estoy de acuerdo, para que se gane en independencia y, sobre todo, en el respeto de los ciudadanos. Muchas gracias.